Y nos enlazamos en este momento con Luis Carlos Hernández, reportero de NEMAS. Nos tiene todo el reporte de cómo se encuentra la situación en esta zona en donde cayó ayer, poco antes del mediodía, una dovela del tren interurbano. Luis Carlos, adelante, escuchamos. Buenos días, Ana Lucía. Hemos estado pendientes en esta zona desde el día de ayer cuando ocurriera este accidente. Y bueno, pues en las imágenes de mi compañero Erick Pérez, en estos momentos, hace unos cuantos minutos, acaba de ingresar esta grúa, esta maquinaria amarilla que tenemos en las imágenes, también en las aéreas de Eduardo Arriaga. Y bueno, esta máquina lo que está haciendo en este momento, y podemos ver, está laborando ya en la zona con la grúa que colapsó el día de ayer. Hay que recordar que esta grúa precisamente que transportaba la dovela fue la que colapsó, cae y arroja esta estructura. Y bueno, pues ya esta maquinaria está trabajando en estos momentos, están haciendo ajustes. Consideramos que lo primero sería que van a retirar parte de esta grúa de la estructura que todavía se mantiene colapsada. Y posteriormente, me imagino que con otra maquinaria, pues levantar la dovela más pesada. Sin embargo, esta es la primera operación que realizan en el día. Hace unas cuantas horas empezó a llegar personal que tienen detenidos los trabajos de construcción del tren en esta zona. Solamente lo que ha pasado hasta este momento es el ingreso de esta maquinaria y estos trabajos que inician con esta grúa colapsada todavía sobre las vías. Estaremos desde luego al pendiente para actualizar la información. Decirles también que continúa cerrado el acceso sobre esta calle Minas de Arena, en esta parte, justo en este tramo, que son cerca de dos cuadras las que están cerradas. Y solamente pues el tránsito local. Las personas que tienen sus negocios que ya abrieron hoy de nueva cuenta y las personas que viven en esta zona son quienes pueden estar accesando. No hay circulación. Eso todavía estaremos al pendiente también. Y desde luego, pues que nos compartan la información respecto a qué les han actualizado a los vecinos sobre si habrá algún tipo de reparación o responsabilidad con los daños que sufrieron al caer esta dovela sobre los vehículos. El reporte, la información que tenemos al momento. Pues estaremos al pendiente, por supuesto, de cualquier información que se dé a conocer en torno a esto. Mientras tanto, vemos estos trabajos en vivo, estos trabajos de reparación, de evaluación de los daños también. Gracias, Luis Carlos. Regresamos más adelante contigo. Gracias.